Yutas, Cacamo, Abel, Yelita, Ramos, Yehambra, Ramaní, Presentes, Autoridades de Comunidades Hermanas, Cahal Cadoch. En estos días, nuestra institución está cumpliendo sus primeros 60 años de vida y quiso Boreolán que comencemos a festejarlo de la mejor manera, recibiendo un nuevo Sefer Torá en nuestro Betacnesis. Este Sefer Torá tiene la particularidad de haberse realizado con la participación del Cahal Cadoch, lo cual muestra que cuando hay unión, los objetivos se alcanzan para la felicidad de todos sus miembros. Este proyecto que hoy vemos materializado surgió de la iniciativa del señor David Embasbas, quien fue mentor y el brazo ejecutor del mismo, estando en todos los detalles desde el comienzo hasta su concreción en el día de hoy, que Boreolán lo recompense a él y a su familia por este gran sejur. Cabe destacar la importante participación de Rabambra, quien volcó toda su experiencia al servicio de este proyecto, ya sea en lo concerniente a la escritura, como así también al TIC del Sefer Torá, que debía contener las placas con los nombres de los donantes, siendo este un trabajo muy arco. Además, asistiendo a los donantes que lo requirieron para participar en la Sacnazot en sus casas. Quiero a Boreolán también concretar sus deseos y los de toda su familia. Agradezco a nuestra institución Madre BNM y cada una de las personas que tuvieron el circuito de adquirir una perayá, que gracias a su aporte pudimos materializar este sueño. Que Boreolán les devuelva con creces tanta generosidad y los colme de Berajor. Quiero aprovechar esta oportunidad para destacar la labor incondicional de nuestro Cacá Moshé Moadeh, quien día a día guía en nuestros pasos por el camino de la Torá y el cumplimiento de las Mishwot, honrando a nuestra institución con su presencia y dedicando dedicación a cada uno de nosotros. Gracias a todos los presentes por compartir esta alegría con nosotros. Shahuató. Bienvenidos a todos.